Música Está ahí, está ahí, está ahí atrás, en la ventana Está ahí mirando por la ventana y... Ya me ha visto, da miedo Pfff, esa ventana Je, no, no te cierres No te me cierres, por favor No, está ahí ¡Ay! Está, está, se ve No Abrete Mira allí, parece una llave No, 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 una llave no, me lo he inventado yo Aquí tiene que haber una llave, tu cuarto Aquí no está el Lender, no No Pues no, aquí tampoco hay llave No estará por aquí el Lender Abrete Y ahora por donde voy yo, si está ahí Voy corriendo Apago esto Por esto Porque nunca se apaga ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 Cierra la puerta esta Yo me encierro aquí y no me encuentra Mira Pues mira, esto se abre ahora Se ha abierto A ver que tengo la linterna se ha abierto Y a ver que hay por aquí Oye, aquí no funciona la linterna o qué No hay nada No hay nada No hay nada Que no venga el Lender Que no venga el Lender Que no venga No se puede subir por aquí No se puede subir por aquí ¡Soy el Rey! ¡Soy el Rey! Escucho a alguien Escucho a alguien Escucho a alguien Nada. Nadaо. No soy yo ¡Ah! ¡Né! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre al garaje! Abre la puerta. ¿Puedo salir por aquí? No, me voy aquí. Ok, por aquí. Lo más lógico, ¿no? Y usted va al bosque por la noche cuando el vendor me ha pillado ya una vez. Por aquí he venido. Ah, ahora soy yo el que está acojonando al lender. No vuelvo a entrar porque no tengo miedo. Pero voy a cerrar la puerta. Voy a dejarla en caja por si tengo que abrir rápido. Y si está aquí. Ah, mira, por aquí hay una puerta. Por aquí no he entrado. Curioso. Aquí hay un botón, un enchufe. Un interruptor puedo darle. Y se hizo... No, no se hizo la luz. Es un cuarto de baño. La casa de los cuartos de baño. Tengo tres o cuatro, ¿no? No. Aquí no hay nada. ¿Para qué sirve esto? Una tontería, ¿no? Pues vamos a poner el procedimiento que tiene sonido. Tengo un sequence más chico, más grande, chico. 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 Ok. por aqui ya he ido chicos grande en este cuarto no habia entrado todavia a ver que, a ver si hay aqui hay algo, ojo las llaves mias por fin ahora me voy a abrir la puerta rapido a ver si pone que ya he acabado el juego me voy de aqui lo que te do inglés la musica ha cambiado esto no me gusta oh mira una nota como que ahora si me tengo que ir al bosque pero no se, a ver voy a mirarla no lo veo ah mira aqui hay mas nota que mala pinta tiene hecho a ver ahora en la casa no hay nada mas voy a ver a ver por donde voy por ahi no pienso salir por ahi porque ahi tiene que estar largo entonces a ver a ver me parece que habia una puertecita del jardin hay una puerta ahi ahi esta puerta ahora esta abierta ahi por aqui eh chico grande chico grande chico grande se acabo bueno pues aqui lo voy a dejar ya no se si voy a seguir jugando porque me da mucho miedo he estado a punto de morir una vez y bueno espero que os haya gustado recordad que nos podeis seguir en twitter, facebook, donde querais y nada hasta otra chico grande chico grande chico grande